¿Qué tal, gente? Aquí en mi abril estamos en Table Wizard, en nuestra octava parte, y bueno, lo último que hicimos creo que fue ya retirarnos a la hija de puta, sin otro nombre, y en un momento voy a recolocar la cámara, mejor, y bueno, vamos por el capítulo 6, perdiendo el control, y bueno, vamos a ver, vamos a ponerle una vibración, ... ¿Algo le ha inquietado? ... ... ¿Qué me han hecho en la cueva? ¡Ah! ¡Qué hija de puta soy del gueto! Segunda iglesia. Se hunde el suelo de una iglesia, no hay heridos, los testigos aseguran que es un milagro. Se deja del mayor escándalo de la historia de la iglesia. El suelo de la iglesia de Cedar Hill se ha hundido durante las horas de reforma. Un fiel iglesia ha declarado que es un milagro, que no hay heridos. Bueno, depende. Aquí. También hay para ver. ¿Fotografías? Sí. Si os doy cuenta nosotros hemos estado por ahí, creo. Una iglesia. Un suelo roto. Un suelo roto. ¿Qué la idea está haciendo así? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sale la escopeta! ¡Sale! 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 Me estoy yendo por la pantalla secundaria que tiene mas brillo que la principal Que cojones No veo nada Ahora si funciona la linterna Joder Dios Que hago una mierda Que cojones Que cojones Cuanto tenemos de yugo de ese 9000 Venga Una persona Esto Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Un consejo Pues no No te subas tanto la escopeta Subete al final La ballesta La ballesta Que Que A ver Eh Esta no era asi Pantera Un pasillo Cerrado Que cojones Eh Y sigue levantando la boca El de la caja fuerte El de la caja fuerte El de la caja fuerte Tengo miedo Corre Corre Forrest Este es el chaval No Este es el chaval Leslie Si Leslie Sebastián 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 Ostia Sebastián ¿Que Que? Que rayada Que pedazo de rayada Dios mio Bueno Un bilote solo Yo pienso Que Al que le tocó poner Eh Eso, le dijeron. Mira, tú tienes que poner maletín con munición. ¿Cuánta munición? La que tú quieras. Bien, cada maletín con una munición. Te vas a cagar. ¡Pah! Vamos a ver, así vamos. Bueno, a ver, saquemos la pistola de la bala, ¿es no? Pues venga, pistola ingui. Ay, Dios mío, como le he pasado con la mierda esa. No se me encendiera la puta linterna. Estamos ahora en otro sitio y... vale. Es el sitio de las fotografías. Sí. No, ya le apareció el tío ese. Si es que no me fío con que sea de día pueda haber gente. Y siguen levantando algo, voy a matar a alguien. No hay nada. Vale, para arriba. La cosa es que no puedo remediarlo. Es decir, ahora no le sigue haciendo ruido. No, 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 me caigo. Bueno. No se ha hecho daño. No lo esperaba. Y jeringa, a tope. ¿Ya nos podemos meter? Bien. Bien. Las fotos indicaban a ver que estaba este sitio. El portón. Y la iglesia. Entonces la iglesia es la que hay aquí. Es la que estábamos leyendo. Esta es de... Pistón. Por si acaso. Vale, no hay más caja por ahí. Pues sigamos. Se me hace raro... ¿Eh? Se me hace raro que juguemos de día, en serio. Es decir, que los juegos estén... Con luz. Aunque se haya... Que anochecer. Bueno, atardecer, perdón. Yo no me fío. A ver. ¡Oye, está José! ¿Te encuentras bien? La cabeza me daba vueltas. Como si se me fuera a partir dos. ¿Cómo? Pero ya estoy... Empezando a acostumbrarme. ¿Has visto a Kidman? Bueno. ¿Cómo? De repente he aparecido aquí. Habré... Perdido el sentido. O me habré convertido. Debemos con un violín. Que... Joseph... Se transformó. De pronto es el cachero, donde intentó destangular a... Se bañar. ¡Sí! ¡Un autónomo! Joder, habrá que defenderle lo que abre eso, habrá que tener cuidado con el fuego, ¿no? Por aquí no hay nada en serio en el objeto, a ver, cerrador, balas, No, oh, solo que no pillo el porqué, que inflan tanto, de una hostia, a ver, pero, ¿qué hace? ¿Qué, qué, qué? Coño, no. ¿Ya? Ya está, vamos. Venga, corre, corre, corre. Se va viniendo el tejado y todo, a tope. Bueno, tejado, en este caso, techo. Eh, hostia. No, venga. No, venga. La gente está del cuchillito, los cojones. Ah, chútate. Ahí, ahí viene. Sí, ven. Venga ya, tío, no. Encima es que quitan la vida, eh. Pero, suelta. Tienes tiempo de quejarte. Esco. No. Venga Ya sé que el gordo va a ser más, ¿no? O sea, nada Venga, chaval Qué mal que me han pegado en cero, como Descarsemos un minuto No podemos seguir este ritmo Creo Creo que tenemos que largarnos de aquí lo antes Oye, eso Y esa torre de allí, igual desde ahí podemos ver todo el terreno Cualquier cosa es mejor que quedarnos aquí Esto durará unos veinticinco media hora Ya que... Tengo cosillas que hacer ¡Ah! ¡Un sniper! Por siempre de precisión Cosilla cerrojo de aspecto poco... poco... Ay, poco común Combina telescópica Parece antiguo, pero... Está... Uy, en buenas condiciones Qué guay, tío Me encantan los juegos de los putos snipers Cinco balas Qué puta mierda, colega Qué guapada, tío Qué guapada, tío Qué guapada, tío Fue como levantar la voz ahí fuera Fue como levantar la voz Si, sí ya sabemos cómo va el Fusil Y queremos llegar hasta de aquí arriba Ay, ¿por qué no pasa? No, Sebastián Castellanos Tengo que ser incapaz de saltar Una mierda de chapa Si puedo hacer ejecución Aquí, cabrón Sé que tengo otro detrás, seguro Porque se ha escuchado Se ha escuchado o no Se ha visto Cabezón Una gran Cúbrete, nos disparan desde arriba Tenemos que eliminarlas todas para poder entrar Ahora podemos pasar sin que nos atribuye No hay nada que hacer si lo acabamos con las demás artes Joder Joder Si me gusta Haciendo Nightwear Venga Alas Ahora le llevo No hay más Solo hay viola Tengo No hay nada que hacer No hay nada que hacer ¿Tanuki está recabrado? Ah, no hubiera, quita poquito, eh, quita poquito, chótate, apagueo, si, venga los huevos, no, 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 no ¡Vamos! ...inteligente. Joder... Eso... ¿Tenemos una? Sí, venga, gemenguilla, una. Chútate, chaval, chútate, eh. Hostia, no me he dado cuenta, no vean. Un bonito piercing lleva el tobro, eh. Como solo puede disparar a las zonas exactas, pues... ...da lo mismo. Joder puta. Muy bien, inteligente, no inteligente. Ven aquí. No veo con Joseph, encima es un normal. No, ya sabéis, yo odio las inteligencias artificiales que... ...no es que estén mal hechas, vale, sino... ...que le hayan hecho mal aposta. Que ese, a ver, que hacer una inteligencia artificial es difícil, porque, a ver, son... ...especies de protocolos, de acciones, de... ...de variantes, pero, a ver, amigo. Venga. Hostia, virote eléctrico Virote para hoy esta agonía Que emite una descarga eléctrica sobre el adversario Puede colocarse en el suelo En la pared y en los propios enemigos Si no se puede poner a los propios enemigos para meterte El detective castellano no es que sea gilipollas, ¿no? Donde ni putiade, ¿por dónde hay que ir? Imaginad Vamos a ir por donde estaba el tío ese Del principio Ah, guay Si tardas un rato Se quita Mola Dime que tengo de pistola De pistola, guay Hostia Que tiene Que tiene una agonía el cabrón Vamos a ir Tanuki Barre Vale, pero aquí es por donde he venido, vale. Mirote, petición. Es que no le dará la ganancia al mirote esta vez, ahora. Vale, nada, ya está aquí. Guay. Vale, no se activa. Ah, vale. Ok, cerillas. Prefiero el hacha, me ha dado un golpe. Un enemigo de un golpe. Yo lo veo mucho más worth, en serio. Muchísimo más worth. Bueno, ahora vamos a ir con cuidado. A ver si lo podemos desactivar. Oh, en tu cara. En tu cara, Joel. En tu cara. Vale. Si te reviento, chaval. Si te hago... Pum. Y pum. Y bueno. No. 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 Vale. No vamos a perder si estamos por debajo del umbral. Vamos que estamos por un pixel. Por debajo del umbral ese, pero bueno. a ver. A ver, un momento. Si te grabas, quiero decir like a su color más. Es un poco, ¿no? A ver. Si. Ya está. A ver si viene Jose Esperate que el hacha No ha matado a alguno de esos Esperate, espera, espera Sí, sí, Josep, tú sigue ahí Sí, venga ¡Granada nuclear! ¡Granada nuclear! No, eh, colega Tenemos que eliminarlas todas para poder entrar No hay que eliminarlas todas, todas Lo que hay que hacer es No, 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 corre Nada, nada, que buena, que buena Que no me da Hostias, pero a ver Tú haces un cuadro Tú no puedes pegar fuera del cuadro No deberías Pero bueno, da igual Me dedico para desmobilizar Te probablemente a los enemigos ¡No, jodas! Que deben de ayudar a veces A ver si Unos consejos ¡Hacos! ¡Hacos! Ahora sí ¡Uh! Me he quedado un tono ¡Mira que pulserita lleva! ¡Es como la mía! ¡Vamos a ver, curate ya, cabrón! ¡No, vea! ¡Psss! Llegará un momento en el que curará un montón seguro Es decir, que te metas con una jeringuilla y te cures la hostia O te cures entero Claro Me están disparando Da igual Puedo seguir andando ¡Coño! Dame la hacha ¡Dame la hacha! Venga Este también tiene una hacha ¡Ay! Una jeringuilla Una jeringuilla Cúrate Para mí es muy raro Tener la vida entera En serio Para mí es súper raro Yo Os juro que no me acuerdo Del día en que tenía la vida entera Yo no he venido en el tutorial Y alteradamente Imagina mi indignación Venga, vamos ¡Vamos! 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 ¡Ahí! ¡Perfecto, perfecto! Al siguiente ¡Vamos! 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 por aquí y se rompió que en verdad ahora mismo no daremos nada de eso vale granada granata bien, se ha terminado joder tío si tienes algo mejor en toda la cabeza hijo de puta es muerto este no, este mata, mata peacebull peacebull, ah muy bien muéntele ajo peacebull, bueno es que te voy a curar peacebull no se le cura la nuca, joder tío tiene un agujerico vamos a coger esto y es que a las cajas suele haber municiones, oh jeringuilla no la voy a usar ahora es decir solo podias abrir una o que si vale decía Joseph que había que acabar con todos ah y me enseñan a evitar bombas ahora porque si tomalo porque no me ha dado va a dar el sniper a peacebull a ver vamos a ponernos el francotirador abajo si donde, donde esta vale vale ahora ahora podemos pasar sin que nos atribille no hay nada que hacer si no acabamos con las demás armas no hay nada que hacer No quiero ni siquiera recargar la pistola. Uy, estoy jodido, estoy jodido. Estoy jodido. Eh, hostia, hay otro agribilladero de esos, ¿no? ¿Ahora cuál es? ¿Ese? Vale, venga. Vamos a por delante. Venga, aquí está. Bueno, va, me ha dado una. Venga, vamos a jugárnosla. Fuera coña, vamos a jugárnosla. Si volvemos aquí, ya lo dejamos. Es peor que revienta ahora. Uy, casi. Bien. Joder, lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Oh, ¿dónde está tu dios ahora, Joel? ¿Dónde está tu dios? No, en verdad, eres tú buena gente. No, eh, no, ni a nadie. No, no, no. No, no, ni a nadie. No, ni a nadie. Ah, vale. Fue por cojones, ¿no? Venga. Abre Ya está, ya no Queda una, solo queda una Solo queda una Vale Esta gente se había buscado por aquí de una escalera o algo No Entonces lo que hay que hacer ahora será Ponerse por aquí y pillar al ultimo Joder, venga, pillar al ultimo va a estar imposible Ah, va A ver, ¿por quién vas? Ya me ha dado, joder ¡Jerihisha! ¡Jerihisha! Para ti, no Haz bien tu trabajo y a lo mejor Venga, corre Sí, venga No os va a entender que se salga con el sniper Que entonces estoy jodido Espérate Vale Vale Venga, ahora dime que no lo ha congelado Y vamos Venga 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 Si vais a ver el partido Yo lo veré con mis amigos a lo mejor Así que yo voy a pegar roja Espero que lo paséis bien si lo estáis viendo De los partidos Y si no Seguid en el canal y veis las demás series Muchas gracias y hasta